...que se presenta cada vez en el autódromo 1... ...es que entonces van, 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 van... ...hay una rapidísima explosión de velocidad... ¡Vamos de raza verde! ...quince de competencia que tendría 70cc emocionantes... ...en el autódromo 1... ...vamos a ver cómo estos pilotos de 70cc... ...nos montan un tremendo espectáculo... ...como lo sabe Gachete y el autódromo... ...a cada vez que se presenta... ...pasa Félix Cossé... ...el Detroit de Santiago... ...se monte en la primera posición... ...con los pilotos más rápidos de Vaca Siliglada... ...en República Dominicana... ...vamos a ver cómo se va publicando... ...chequeen el estilo... ...es Joel Colón, Nino, que está primero... ... Joel Colón... ...el que está liderando... ...Nino... ...seguimos... ...seguimos Sergio, Joel Colón y Nino... ...es passé por mano, que no lo hagan... ...de la primera... ...una tremenda competencia de 70cc... ...nea primera vuelta, T17... ...el Petit Solinder... ...que se ve... ...van también... ...a Bacher... ...seguimos... ...reperinta batalla de 70cc... ...seguimos el autódromo 1... Gracias. En una vuelta se han pasado ya cuatro veces por diferentes posiciones los pilotos del 70, si se ve como viene contando brisa, mire como viene derrapando rodillas y todo. Y ahora la recta principal, ¿líder es Rainier Torilio? No. El líder es... Daniel, Daniel. Seguido del bombo y de Fonso Ortiz. Daniel, Daniel. Seguido del bombo y del Fonso Ortiz. Mira la de unión, ¿vale? El ejercicio no termino como se van tirando. Tremendo, 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 tremendo de emoción del público que cree que el autógrafo POPI 1 viviente esta espectacular competencia de la categoría 70 se sea a toda velocidad. Los pilotos de la categoría 70 se sea en el autógrafo POPI 1. El instructor le pasó un plan de tercero ahora, el instructor. ¡Solidio! ¡Ey! ¡Solidio! ¡Solidio! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí gracias! ¡Es mía! ¡Aquí vamos a correr! ¡Es mía! ¡Nomás hay una! ¡Sí! ¡Solidio! Estamos en Piña, Peisito y Extrutor Pues la segunda posición ¡Ey! ¡No suena esto! ¡Ey! 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 ¡No hay sonido! ¡Van a cambiar! ... cuadrada la cámara al número uno y el único que viene a la camarita al número uno con dos cámaras instalación felicitó a ser un millón y el recorre la táctica necesitas de nuevo, necesitas de nuevo con casco azul con dos cámaras, una redonda y una cuadrada la cuadrada es por aquí solamente las de 2 en la cama en la cama si, esta es la de alfres pero está en la zona y otra persona que cuadrada aquí, después de que para este lado el género el norte ¡Gracias! 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 ¡ büyac Uzco! ¡Gracias! 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 y de ahí, Persito, 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 en la opción, Persito, trata de bloquearlo, Persito lo pasa, a Persito López, al final, al final, al final, al final, a Pedro López, distorcio para Ferio José, Persito López, pinta, duplo, esencia, de 70, cc, como nos tienen acostumbrados, y gana ahí el Distrojer, en otra competencia, el Distrojer quedó segundo, en la UFC, Persito ganó, ahora se intercambió las posiciones, le gana el Distrojer, y le quedan haciendo lo que existen, todos, 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 todos,